El tal cambio se comprometió a acabar la corrupción en nuestro país, pues una de las joyas que hemos encontrado en el Plan Nacional de Desarrollo es la creación de fondos en varios ministerios para evitar la Ley 80, para flexibilizar las diferentes exigencias que hoy existen en nuestra normatividad para la lucha contra la corrupción. Porque estos fondos se regirían por el régimen privado, más o menos escogerían a dedo sus amigos, sus contratistas. Fondo en el Ministerio de Hacienda, fondo en el nuevo Ministerio de la Igualdad, fondo en el Ministerio del Deporte, fondo en Presidencia de la República, entre otros. Estamos maquillando la corrupción en nuestro país en vez de fortalecer la institucionalidad para acabar toda la corrupción y pérdida de recursos públicos que tenemos en Colombia. Varios congresistas hemos dicho que no respaldamos la creación de estos fondos y el Gobierno Nacional va a hacer una contrapropuesta. ¿Qué nos diga el Gobierno de Gustavo Petro? ¿El cambio es para acabar la corrupción o para taparla? Nos tiene que preocupar a todos lo que está sucediendo en el Bajo Cauca. No se puede normalizar lo que allá está pasando. Es también un territorio antioqueño y nosotros no podemos ser indiferentes frente a la crisis que allá se está viviendo. Y venimos a acompañar este ejercicio en el suroeste, alcalde. Como diputada del Departamento de Antioquia, también como ciudadana y como persona que le duele lo que hoy está ocurriendo en el Bajo Cauca y en parte del nordeste antioqueño, yo hoy le pido al presidente Gustavo Petro que se haga presente en el municipio de Caucasia. Y así, como lideró su campaña la presidencia de la República e hizo presencia en esta subregión, hoy se haga presente para resolver la grave problemática que tiene en vilo a miles de habitantes de Caucasia, que hoy están sin alimentos, sin medicamentos y que se encuentran completamente encerrados y secuestrados por los delincuentes. Gustavo Petro es hora que se haga responsable como presidente de la República de esta nación y que se haga responsable de nuestro departamento, del Departamento de Antioquia. Yo soy un representante a la Cámara del Partido de Oposición, pero aquí estamos en esta conversación para contribuir a que las cosas salgan bien. Es lo que buscamos y es lo que este país necesita. Cierro diciendo lo siguiente. Yo respeto la expresión de todos, absolutamente todos. Y veo, por supuesto, unas manifestaciones que dicen aquí no cabemos unos, sí cabemos otros. Yo quisiera que este país ya no tuviera ese lenguaje, aquí sí caben unos y no caben otros. Y que la determinación de que quienes quepan o no, la tome la evidencia, el estudio, el dato preciso. Y si lo que termina arrojando esa capacidad es que no podemos concurrir, pues entonces no podremos. Pero antes que todo, quiero agradecer... Gracias. 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 Gracias.